¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Me presento por si es la primera vez que me ves. Mi nombre es Laura y este canal se llama LaurisLight. Te invito a que veas el contenido del canal y solo si te gusta te suscribas y prendas la campanita de notificación. Así es que vamos a comenzar. Hola chicas, en esta ocasión les traigo un video sobre brochas. Si les interesa sigan viendo, suscribanse y comenten. Miren chicas, este video lo quise hacer para mostrarles algunos kits de brochas que se me hicieron a mi básicos, esenciales, que tienen una gran utilidad y sobre todo que son baratos. Así es que vamos a comenzar. Miren, les estoy hablando sobre este que es el de Adara Paris. Este que es de la marca LA. Este que es de la marca Rosario Bedek. Y esta brochita chicas que la verdad siento que es muy básica y que todas deberíamos de tener una de estas en la cosmetiquera. Vamos a empezar hablando sobre estos kits de brochas. Les comentaba que muchas veces la mayoría no es que tengamos como que la gama de brochas, ¿verdad? O los grandes kits de brochas. Yo siento que si son necesarias definitivamente en esto del maquillaje es muy importante tener unas brochas que te ayuden a realizar tus maquillajes. Pero sin irnos a lo muy caro, porque yo creo que muchas no tienen pues la economía para comprarse un kit de brochas de mil y de ahí vámonos para arriba, ¿verdad? Porque hay muy muy caros. Incluso de ochocientos pesos. Yo la verdad chicas no gastaría. Yo hasta ahorita no he visto un kit o no me ha llamado la atención un kit que yo diga si me voy a comprar este kit no me importa que cueste mil y tantos, ochocientos y tantos y de ahí vámonos para arriba en el precio, ¿no? Porque pues yo no soy de gastar en este tipo de cosas. Siento que hay opciones que son económicas y hacen perfectamente su función. Así es que bueno, sin ya no darle tanto meollo a este asunto, vamos a comenzar. Ahora vamos a pasar este kit de brochas, chicas. Vean, este kit de brochas yo lo compré en Bodega Horrera y me costó únicamente cuarenta y nueve pesos, cincuenta pesos. Se me hizo bueno el precio, bastante bien el precio y la saqué en ese momento y pues sí, sí me gustó el pelito y además el acabado la verdad es que está bonito. Llámate una, espérenme. Ok, miren, estas son las brochas, son cuatro brochitas, se las voy a mostrar una por una. Como pueden ver si se les cae el cabellito, la verdad es que sí les mentiría al decirle que no, pero miren. Es esta brochita que es una brocha angulada, el mango es de madera y la férula me parece que es como si fuera de aluminio o algo así. Se sienten bastante bien de calidad en el manguito y en la férula porque la verdad es que sí tiran pelito, pero bueno, pues que podemos esperar por cincuenta pesos. Esta es una lengüita de gato, esta que me gustó bastante para aplicar polvos sueltos o lo que tú quieras. Y esta que según es como una kawuki chiquita para la base de maquillaje. Bueno, de estas brochas a la que se le cae definitivamente caño en el cabellito es esta. Se dan cuenta y tiene unos, vamos a retirárselos. Ahí está. Se supone que ahí ya quedaría limpia la brocha, pero vean. ¿Cuántos cabellitos me traje? Esta brocha definitivamente sí nos sirve y menos para aplicarte lo que es la base de maquillaje porque te dejaría rayada la base y aparte de que te la dejaría rayada se te quedarían ahí algunos pelillos y ya para quitártelos. O sea, sería un desastre tu base. La verdad es que esta brochita pues no es como que muy muy buena. Esta sin encambio, ahí la pueden observar, es una angulada. Esta a mí me gusta bastante para aplicar lo que es el, este, siempre se me olvida cómo se llama eso. Este, miren, déjenme enseñarles uno. Este, es un, el rubor, el rubor, el rubor. Siempre se me olvida, no sé por qué se me olvida que se llaman rubores. De verdad, o sea, no es la primera vez y siempre me anda pasando eso. Pero bueno, esta brochita como les comento, a mí sí me gusta bastante para aplicar lo que es el rubor. Se me hace una brocha bonita, chiquita, como para traer en la cosmetiquera. No sé, me gusta y a esta sí no se le cae bastante el pelito. Vean, aquí no me traje nada. No, no me he traído nada con esta brocha. Sin encambio con la otra pues sí se me traía bastante. Esta como les digo, vean, es bastante sueltita para poner polvo o para sellar igual tu base de maquillaje. Me gusta bastante esta. Y miren, tampoco tira cabellito. Ahora, vamos a pasar a esta. Esta sí no me gusta. Está como más despelucada, si se dan cuenta. Y aparte de que está como más despelucada, igual como que, como que no sé. La verdad está. Y no sé tampoco como qué utilidad. A lo mejor le pondría aquí el iluminador. O a lo mejor saben qué me gustaría para el contorno, para hacerme el contorno. Pero pues de este kit de brochas que les comento, la verdad por $50 pesos sí valen la pena. Por $50 pesos valen la pena perfectamente. Excepto por esta. Porque esta brocha definitivamente, no les voy a mentir, esta brocha se les cae bastante, bastante el cabellito. Pero pues ya saben, si les interesa, $50 pesos en bodega ahorrera. Es este kit de brochitas. Y pues si te sacan de un apuro así de rápido, estas. Vamos a pasar chicas ahora a esta brochita. Esta brochita venía aquí en este kit. Bueno, en esta bolsita mejor dicho, porque pues no, no es un kit. Es una sola pieza. Y esta brochita es la BA111 de Adara Paris. Dice que es una brocha para control, precisión y perfección. Es de la serie de cepillos lujosos. Así dice. Y pues miren, a mí me gustó esta brocha bastante, bastante para traerla en la cosmetiquera. Porque siento que es una brocha que con una sola brocha puedes hacerte todo un maquillaje completo. A mí la verdad es que me gustó. Miren, de este lado viene bastante sueltita. Como para poder difuminar y aplicar color. Y de este lado, que es como más redondeada. Pues también me sirve perfecto para aplicar tonos de transición. Y pues de este lado me sirve para aplicar el color así directamente. Esta brochita, si no más recuerdo, me costó 39 pesos. En Estefano, ya saben, en la tienda Estefano. En el Distrito Federal. En la tienda está enfrentito de una clínica del Seguro Social. O sea, no hay pierde. Es sobre la misma calle del Carmen. Pero ya yendo como para Tepito. Entonces esta brocha, la verdad, también se me hace muy útil. Y si tampoco tienes tú el gran kit de brochas. Esta brocha sí te va a facilitar las cosas muchísimo. Ahora vamos a pasar a este kit de brochas. Es este. De la marca LA. Ahí está un poco sucillo. No las he utilizado mucho, eh. Nada más creo que las he utilizado una vez. Este set cuenta con 5 pinceles. Este a mí me lo regalaron. En el Beauty's Day. Por si no han visto este video, igual se los voy a dejar como video sugerido. Es este kit. Pero miren, yo anduve buscando en el centro este kit para ver el precio. Y cuesta 110 pesos. Ahí en este... República de Colombia. En República de Colombia, ahí están los chicos de LA. Entonces, pues yo lo fui a cotizar ahí. Este está conformado por 2, 4, 5 brochitas. 2, 4, 5. 2, 4, 5. Sí. Les iba a decir, me hace falta una. Y pues es este kit. Vean. Este kit les digo que 110 pesos cuesta. Y pues igual yo siento que no es un kit muy caro. Es algo que podemos solventar perfectamente y no nos duele el codo. Gastar 100 pesos en unas brochas. Y aparte unas brochas que son de marca. Pues la marca es LA. Vean, no son las brochas chinas de sirena. Que cuestan... En Plaza Peña y Peña esas brochas cuestan 100 pesos. Hasta 80 pesos las encuentran las de sirena. Pero a mí no me gustan. Porque sí, el mango estará muy bonito. Lo que ustedes quieran. Pero la brocha, la cerda... Es una cerda toda deshecha. Este... No está cortada así bien bonita. No están tupidas. Están muy sueltas. Ay, no sé. A mí esas brochas de sirena... Pues todo mundo las tendrá. Pero a mí la verdad es que no me gustan. Prefiero estas que esas brochas chinas. Pero pues bueno. Al menos las de sirena, ¿eh? De las otras pues no les puedo decir. Pero las de sirena a mí no me gustan. O al menos las que yo he visto. A lo mejor hay unas que están mejores hechas. Pero las que yo he visto a mí no me han gustado. Vamos a empezar, miren, enseñándoles esta brochita. Que es gordita. Esta brocha, pues igual, si no tienen muchas. Con esta brocha puedes hacer bastante. Puedes aplicar perfectamente el contorno. El rubor. Nada más. Porque el iluminador, yo creo que ya si no tienen muchas brochas. Será mejor aplicarlo con el dedito. Porque esto pues sí cargaría bastante producto. Entonces, pues estas brochas tienen, pues, un 8. Vamos a ponerles un 8. Esta brochita trae, es angulada para la ceja perfectamente. Es pequeña, es precisa. A mí me gustan las brochas para la ceja así, la verdad. Entonces, pues esta es la segunda. Vamos a pasar a esta brochita. Vean. Esta brochita igual me gusta. Se me hace como para aplicar el color. Y esta, que esta yo siento que es como para delinear. Ahora, la favorita, que yo creo que es favorita de varias, que es para difuminar, es esta. Entonces, pues, las 4 brochitas, 2, 4, perdón. Las 5 brochitas con el kit para que... ¡Manos de mantequilla, por Dios! Las 5 brochitas con su empaque para que no se te ensucien, no se te maltraten. Pues, por 100 pesos, 110 pesos, valen bastante la pena. Además, el estuche trae aquí una bolsita para que tú le puedas meter alguna otra cosa. No es así como para que cargues ahí en esa bolsita el rubor. A lo mejor si te cabe algún labial. Porque la bolsita, aunque sí está profunda, no es que estire mucho. Si te dan cuenta. Esto es lo que estira. Un centímetro, prácticamente lo de un dedo. Entonces, no puedes retacarle muchas cosas. Entonces, este kit, pues, igual está muy económico. Pero si hablamos de economía y de calidad. No, 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 no. No hay ni para qué mirar las otras, eh. Les estoy hablando de este kit de Adara Paris. Este kit es la ley. Igual dice que es de la marca Luxures. Y que es de control, precisión y perfección con calidad profesional. Que es un set de pinceles de lujo para aplicar la cantidad justa de color en sus mejillas, la barbilla, la frente, sombra de ojos, brillo labial, delineador de ojos, cejas, maquillaje. Con un cepillo, con un brillo, perdón, saludable y natural. Entonces, estas brochas, no, es que estas brochas de verdad que hasta merecen una reseña así solita de estas brochas. A mí la verdad es que estas brochas, pues, ¿qué les digo? Me han gustado bastante, bastante las brochas. Y miren, son estas. Está conformado el kit por dos, cuatro, seis, siete brochas. Que la verdad, valen bastante la pena. Estas brochas me costaron igual como las de Lea. No recuerdo bien el precio, chicas. Pero de 120 en la tienda Estefano, no pasan. Miren, empezamos por esta. Todas tienen la misma leyenda. Adara aparece aquí bien marcadito. Incluso hasta le raspo y no se le cae el nombre. Y todas dicen que es la BA01. Todas dicen eso. La férula es de aluminio, igual se siente. Y el manguito es como de maderita. Son muy ligeritas. Y vean, esta brocha está súper, súper, súper. Porque es grande a pesar de que el set es muy barato. En los sets baratos casi no vienen brochas grandes. Por lógica, pues, llevan más pelito. Y pues, al tupirlas, yo creo que aumenta el costo. Pero estas no. Esta, que igual está muy bonita. Es más chiquita. Tengo esta, que a mí me gusta. Tanto para difuminar como para aplicar color. Una biselada que nunca está de más en un kit. Ahora les muestro esta brochita. Y los aguacates. Manzana verde y aguacate. Y a lo mejor todavía sigue poquito los aguacates. Pero pues yo voy a continuar. Si no, aquí me va a dar la noche. Sigue esta brochita. Está igual bonita. Como para... Esta no sirve mucho como para difuminar. Pero sí te sirve perfectamente para aplicar el color. Seguimos con esta. Que es muy parecida a la primerita que les enseñé. Que es esta. Bueno, no les iba a decir que se parecen. Pero nada que ver, ¿verdad? Esta es como más chiquita. Como para poner la sombra abajo. Y esta pues es más para aplicar únicamente color. O para limpiar cuando ponemos corrector en medio de las sombras. Sirve perfectamente. Esta que es una perfecta brocha para las cejas. Igual para algún delineado. Porque siento que está muy pequeñita. Y aparte de que está muy pequeñita. Te deja hacer el trazo perfectamente. Y esta que es más gordita. Que es la igual VA01. Les digo que todas están en la misma leyenda. Este set de brochas. Definitivamente vale bastante, bastante la pena. El precio. Pues, ¿qué les digo? Es un precio muy económico. Yo creo que es un precio para cualquier bolsillo. Y pues, a mí me encantaron. Me gustaron bastante. Y pues, chicas. Así es como vamos a terminar calificando estas brochitas, ¿verdad? A estas brochas. Como les mencionaba. Nada más. Ya se me cayó una por allá, anda. Estas brochas nada más por esta que se les cae mucho el cabello. Pero por $50 pesos definitivamente tienen un 7. Y eso porque se les cae el cabello a esta. Pero por $50 pesos, chicas. De verdad es que valen la pena. Por $50 pesos valen bastante la pena. Ahora vamos con las de LEA. Las de LEA. El precio, pues, ¿qué les puedo decir? ¿Verdad? Igual súper económico para cualquier bolsillo. Pero a estas sí se les cae el cabellito. La verdad es que sí se les cae el cabellito. Y no es como que sean unas brochas muy buenas. Entonces yo a estas les doy un... O sea, es que está bonito. O sea, es que dejen, miren. El kit está bonito. La bolsa está bonita. Este, pues, la marca. Pero no, pues, ¿para qué me hago amensa, verdad? Estas tienen un 6. Porque a todas las brochas se les cae el cabellito. Aunque en el empaque y todo, pues, se llevarían un 10 por la bolsita. La verdad viene perfectamente para que no se te ensucien. Pero se les cae el cabellito. Entonces, ¿de qué sirve la bolsita, la envoltura? Todo bonito. La marca sellada y todo. Impresa, perdón. Pero si se les cae el cabellito, es lo que yo les comentaba en un video pasado. O sea, los empaques ya son muy bonitos. Pero, y si el empaque es muy bonito y el producto es un asco, ¿de qué me sirve el empaque? Entonces, este es uno de esos casos. Entonces, esta sí tiene un 7 hasta un 6. Les ando dando un 5, ¿eh? Algo así. Pero estas, las de Adara Paris. No, chicas. Estas tienen un súper, súper 10. Estas brochas entre bueno, bonito y barato. Las tres veces que, pues, siempre buscamos. La verdad es que a mí me gustaron bastante, chicas. Y las recomiendo 100%. Así es que, bueno, chicas. Así es como llegamos al final de este video. Espero les haya gustado. Me estoy saltando esta. La pequeñita. A esta brocha yo le doy un 9. Porque es una brocha perfectamente que te ayuda a todo. Le doy el 9 porque esta sí. Como es una sola pieza, tendríamos que estar limpia, 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 limpia. Pero realmente, pues, hace su función. Esta es la BA111. No sé si los mencioné. Igual es de la marca Adara Paris. Así es que, así terminamos ahora sí este video. Espero que les haya gustado bastante. Ya voy a cortar rápido el video. Porque por ahí estoy escuchando el de los aguacates. Creo que viene de regreso. Y, pues, chicas. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye. 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 Bye.